Horas después de ser retenido en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, el empresario Danilo Carrera, quien a su vez es cuñado del presidente de la República, Guillermo Lazo, fue liberado tras rendir su versión ante el fiscal. Carrera fue retenido por agentes de la Policía Nacional cuando intentaba salir del país con destino a Nueva York. En ese momento la Fiscalía solicitó su retención. Facultad establecida en el artículo 444, numeral 8, del Código Orgánico Integral Penal. El artículo en cuestión establece impedir por un tiempo no mayor a ocho horas que las personas cuya información sea necesaria se ausenten del lugar. Norma que a criterio del penalista Julio César Cueva está mal invocada, pues asegura que se trata de un show mediático. Claro, después de ocho horas lo tienen que dejar que se vaya a su casa. Entonces lo que yo pregunto, ¿esto fue realmente una medida de investigación, más allá de que está mal aplicada la norma? ¿O fue un golpe de efecto de una Fiscalía que litiga en las redes y quiere estar permanentemente dando la impresión de que ellos están haciendo su trabajo? Me da mala impresión de eso. Y agrega que la acción de Fiscalía era innecesaria y que la retención de carrera fue arbitraria. ¿Cuál era la necesidad de impedirle a alguien con una norma mal aplicada, abusivamente aplicada, salir del país? Más aún sabiendo que al aplicar la norma ya no iba a poder salir en ningún momento, sabiendo que lo podía hacer, lo iba a tener que liberar ocho horas después. La retención de carrera ocurrió porque es parte del denominado caso encuentro, que investiga presuntas irregularidades en el manejo de las empresas públicas. Además, el presidente Lazo pidió hace algunas semanas a la Fiscalía que investigue a su cuñado, quien también está señalado en otra investigación por su contacto con Rubén Chérez, asesinado hace pocas semanas en una casa en Santa Elena. Por ahora, Danilo Carrera no tiene prohibición de salir del país, porque esta medida solo la puede ordenar un juez dentro de un proceso penal. Y el caso aún no llega a esta etapa. Para UCSG Noticias, Eder Cheme. Gracias. Gracias.